Buenas tardes. ¿Quién anda por ahí? Amigos. Voy saliendo del trabajo. Y ya son muchos días que no nos vemos. Hola Brenda, ¿cómo estás? Saludos. Permítanme un segundito que aquí está súper riesgosa esta intersección. Aquí la gente pasa como que... Como que van a recibir la evidencia de esa mamá. Permítanme, permítanme. Voy manejando así que no voy a poderlos leer, pero quería saludarlos. Tiene mucho tiempo que no los veo. Hola Silvia. Y de repente voy a capturar algunos de los nombres que van pasando. Así es que no dejen de escribir. Gracias. Hola Graciela. Voy rumbo a la casa. Y quería agradecerles porque... Aunque nosotros no nos hemos reportado en unos días ya. No sé cuánto tiempo tiene. Gracias Mari. Ustedes siguen mandándonos sus mensajes bien bonitos, bien amorosos. Diciéndonos que nos extrañan y que están preocupados. Quieren saber cómo estamos. Permítanme. Me quito esta cosa porque... Ando haciendo promoción y no me pagaron. Ay, pero no lo siento. Así es que, ¿cómo han estado ustedes? Nosotros estamos bien. Solo que súper ocupados más que antes. Ahora Germán está trabajando ya de tiempo completo en la oficina también. Y pues ahora menos tiempo nos queda. Lo bueno es que ahorita con el cambio del horario. Ya este... Pues no nos sentimos como las gallinas que nos queremos meter a dormir en cuanto llegamos a casa. Así es que esperamos que eso nos ayude un poquito a ponernos a recobrar la rutina de... De meternos a YouTube. Y para los que no saben. Hoy le toca a Memo. Este... Hacer su show. En su canal. Cocinando con Memo Valencia. Hola Dimari. Este... Trabajo en una oficina. Gracias. Hola María Pérez. Este... Así es que se van al canal de Memo Valencia. Cocinando con Memo Valencia. Este... Bien ocurrente. Nuestro amigo. Bien curioso. Memo. Aquí está Memo. Mari, ¿me hace el favor de poner el enlace de Memo? Por favor. Aquí aparece su nombre. Cocinando con Memo Valencia. Si pueden hacerle click. Le tocan el nombre. Y ahí sale... Para que vayan a su canal. Y vayan a ver las ocurrencias. Yo pienso que por ahí va a salir Doña Chonita hoy. No sé. No sé si está de invitada especial este día o no. Permítame un segundito. Tengo que... Asegurarme que estas... Personas no me rompan las narices aquí. ¿Quiénes de ustedes ya conocen a Doña Chonita? Hola Karina. ¿Cómo estás? Díganme, platíquenme. No, hay un tema serio. Muy serio. Y no. La invitamos. Ah, no. Bueno. Doña Chonita sí puede ser seria también, ¿no? O es el puro relajo. Hola, Family Texas. Hola, Cari. Hola, Faye. Saludos. ¿Cómo estás? Ah, permítame un segundito que voy a entrar a Freeway. Creo que en México le llaman la carretera libre o algo así. Y aquí se hace uno pelotas. Porque todos quieren entrar al mismo carril. Permítame un segundo. Hola, Costa. ¿Cómo estás? Hola, Costa. Gracias, María José. Este, así que no sé. ¿Cuál es el tema de hoy, Memo? Platícame, amigo. Disculpa que casi no me he metido. Qué bueno que estés bien. Buenas tardes, Doña Chonita. Ay, no. Está viniendo el Freeway. Qué hueva. No juegues. Oh, no. Germán, si estás viendo, me voy a tardar. Sí, se va a cortar, amigo. Sorry. Se va a cortar un poquito porque estoy entrando a la carretera. Y está... Hay muchos puentes. Y se corta la señal. Está súper lleno esta cosa. Miren. Ahí pueden ver que estoy completamente parada abajo de un puente. Hueva de pescado o de mulita. O de cuál. Oh, pues sí. Yo dije que dijo mulita. Ja, ja, ja. Hueva de... De todos. De todos tipos. Ay, no. Odio que se llene el Freeway así. Pero bueno. Ahorita los volteo, eh. Permítanme, porque ahorita no puedo usar mis manitas. Tengo que poner atención acá a la carretera. Porque está muy lleno esto. Permítanme, permítanme. Ahorita los... Los volteo. Hola, Carlita. ¿Cómo estás? Ja, ja, ja. Viene un police. Ándale, ya paró uno. ¿Están viendo? Ja, ja, ja. Ja, ja. ¿Quién sabe por qué lo pararía? Ja, ja, ja. ¿Quién sabe qué maniobra haría? Ya les tocó ver en primera fila a un policía deteniendo a alguien acá. Ja, ja, ja. Qué curioso. Sí, yo estoy bien, amiga. No te preocupes. Está bien lento el Freeway, la carretera. Yo voy poniendo atención. Si algo tengo es que me gusta manejar con cuidado. Pero ahí nos va a tocar ver un poquito de la carretera. Ay, ay, ay. ¿Quién está listo para irse a ver a Memo? Memo, ¿cuál es el tema? Vuélvemelo a repetir, amigo, si ya me dijiste. ¿Por qué no mire? ¿Cómo no puedo ir leyendo? ¿Es a las 8? ¿Entonces ya empezó? ¿O qué? ¿Cuántas horas tenemos de diferencia ahorita? ¿Nada más es una hora? Permítame un segundo, amigos. En México son las 7. Ah, entonces nada más tenemos una hora de diferencia ahorita. Ok. Entonces tenemos como 30, 40 minutos más o menos. Ah, bueno. Germancito. Alguien mándemele un mensaje al Germán. Dígale que se ponga a acomodar la sala para continuar el en vivo. No sé qué ando haciendo ahorita de andar entrenando a May. Según él, este, quedamos en que íbamos a estar empezando a practicar un poquito más con ella. Porque, amigos, ¿qué saben ustedes de animales? Necesitamos consejo. May se está poniendo súper inquieta. Y ahora, y ahora este, se la pasa llorando. Si no estamos con ella, si tenemos la puerta cerrada, si está afuera, no está conforme en ningún lado, al menos que estemos nosotros en el mismo lugar que ella. Se va Germán o me voy yo y se queda llorando. Ok, ok, es que son las 7. Sí, pobrecita, está, está triste. ¿Y saben qué? Yo ayer me di cuenta que creo que ella al fin se dio cuenta que mi perrito Tiny ya no va a regresar. Eso pienso yo que está pasando con ella. Permítanme que tengo que hacer aquí una maniobra para meterme a donde voy. Permítanme, permítanme. Este, yo pienso que eso es lo que está pasando, que quizás ella lo seguía esperando. Porque notamos que cuando se sale, cuando la dejamos salir porque ella sale afuera al baño, este, se sale oliendo por todas partes. Y se sale hasta afuera, hasta la calle, hasta el lugar donde lo encontramos a Tiny cuando se enfermó. Se sale hasta ese lugar y sigue oliendo, donde quiera. Y pienso yo que eso es lo que pasó, que ella quizás no había entendido que él ya no va a regresar. Y ayer, este, ayer me caí en cuenta yo en eso. Y la verdad, eso pienso que es lo que está pasando. Germán y yo estábamos pensando quizás en agarrar otro animalito para que la acompañe. Porque, pues la mitad del día la pobrecita se la pasa sola. Y aunque pasemos tiempo con ella, nunca, yo pienso que para ella no es suficiente. Acuérdense que Germán estaba acostumbrado. Bueno, Germán trabajaba de cuatro de la mañana a doce del día o una de la tarde. Y yo trabajaba de diez a veces a las dos o a veces a las seis. Pero para esa hora ya Germán ya estaba en casa. Sí, se debe sentir solita, es lo que yo pienso. Pero, oh my god, es imposible estar así con ella. En la noche ayer, ayer este, estábamos dormidos y eran como las cuatro de la mañana. Y se escuchaba como que se aventaba contra la puerta de la recámara para meterse. Ella quería estar con nosotros. Y pues siento feo pobrecita, pero a la vez también me molesto porque, pues yo tengo que dormir. Yo soy muy delicada. En cuanto no duermo empiezo a tener problemas, este, no mentales pues, pero loca ya estoy. Pero problemas, este, para enfocarme o me siento muy cansada en el trabajo. Me empiezo a marear y pues yo no puedo estar así. Y pues no sé qué hacer. No sé qué hacer. Le digo a Germán que quizás darle más entrenamiento a ella. Por último, yo quiero que sea la última opción, es agarrarle un compañerito. Pero no sé. Porque, para mí, yo pienso que, de por sí no tenemos tiempo para cuidar uno. ¿Te imaginan que vamos a tener tiempo para dos? Ahorita te leo, amiga. Miré un mensaje muy grandecito que entró, pero no lo puedo leer ahorita. Ya casi voy a llegar a casa. Ah, pues sí, como les digo, no, este, no sabemos qué hacer. Nos da tristeza verla, ver cómo está a mí. Y pues ya nomás es, pobrecita su vida es nada más, este, salir de la casa al patio, hacer el baño y se acuesta. Entra a la casa y se acuesta. No, no hay, este, no hay esa chispa en ella que antes salía, corría por donde quiera, correteaba al otro animalito. Y ahora ya no, ya no existe eso en ella. Entonces no sabemos qué hacer. Pero también a la vez me pongo a pensar en otra cosa. Hola, hola Sabi. Me pongo a pensar que si tenemos otro animalito y algo le pasa, no vamos a tener dinero para cirugías y cosas así. A la vez me pongo a pensar, si algo le pasa, no vamos a poder ayudarle. Y pues sería muy irresponsable agarrarlo y luego no poderlo ayudar. Gracias Marijose, aquí está poniendo Marijose el enlace de Memo, que empieza su show a las 8. Un tema serio esta vez, no estoy segura de cuál es el tema. Los animalitos también sienten cuando falta uno de su manada, sí, necesita que le den mucho cariño. Porque si se sienten solos, dale mucho amor. Sí Grisela, tienes razón, pero sabes qué, a veces es súper difícil porque no estamos. No estamos en casa y pues, ay Dios mío, pobrecita, así me da. Te di mala información, no te preocupes, no te preocupes Marijose. Sí, pero, o sea que qué piensan ustedes, piensan que debemos darle más tiempo? Porque cuánto tiene que pasó lo de Tiny, como dos meses, más o menos, un poquito más, no me acuerdo. Este, hola Mili. Le daremos más tiempo a ver si se adapta o creen que sea buena idea buscar un compañerito. No quisiera otro perrito grande porque, acuérdense que ya de por sí casi nos corrían de donde vivimos. Nos salvamos por nada. Y este, pues no sé, le digo a Germán que quizás si él se enfoca en darle un poquito más de entrenamiento, atención dedicada a ella en las tardes, como él sale una hora más temprano que yo, quizás él podría tomarse ese tiempo para darle entrenamiento, no sé, algo dedicado a ella. Porque yo sé que cuando los perros están entrenados, este, pues son más fáciles de manejar. ¿Quiere que la lleven al trabajo? Jejeje, yo creo que sí. Uy, ella feliz. Un segundo amigos. Voy llegando a mi casita. Ay no, miren. A ver si alcanzan a mirar. Anda corriendo Germán con una perrita. Ay. Y le voy a partir su mandarín en gajos. Si la alcanzan a ver. Miren. Miren. Si está jugando. Hola May. Hola May. Hola. Ay loca. Miren. Hola corazón. Hola. Aquí está el dueño de mis quincenas. Ay, se cayó. Veo. Eso. Te amo. May. Ay. Esta canija. Oh my god. Me empujó. Qué minsa. Au. No May. No. 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 Yo no soy tu juguete burra. Miraron. No se vale. Eso no es de Dios May. Se aventó contra mí. ¿Dónde estás loca? No se vale. Eso no es de Dios May. Se aventó contra mí. ¿Dónde estás loca? ¿Dónde estás loca? Bueno. Ya no supe dónde se fue. Pues no sé. No sé. ¿Miraste que está bien vivo? ¿O no? ¿Cuánto raza tienes afuera? Ella boca está. ¿Sí? Me pegó. Ey. Estoy durita. No me, no me, no me, no me tumbó. Hola. ¿Quién anda? Esta es la mano de ahí. Ey. La mano. No. No. Que lleve. Hola Carla. Hola Alejandro. Me necesita actividad. Probablemente, él está... esté, qué, estresada. Es una perra de trabajo y necesita mucha actividad. ¿Dónde está? Acá atrás. Ah, ya está muy sentado. Mira cuánto trabajo quiere. No, a mí no Hola Faye, ¿cómo estás? Un saludo Hola Ok ¿Te vas a agarrar la pelota? No, voy a agarrar la pelota que estás hablando con me No tienes vergüenza Payaso Buenas tardes Hola Eva Cárdenas Ok Le dio gusto verte a Mirla Sí Parecen modelos Miren Go get the ball Ah pues ¿Y ahora ya? ¿Se acabó el show? Sí No Abuso Ustedes lo vieron aquí primero Pero qué guapos Gracias Tienen que dedicarle un poquito más de tiempo Sí Estamos intentando Por eso ahorita este que estoy haciendo un poco más temprano Me vengo a casa Así tengo que agarrarlo para que quepamos los dos Agállate a mí mi amor No mi amor Te sobra media cabeza Germán Golpeador Imagínate cómo están las mujeres Alejandro Hi Oh my God ¿Dónde has estado? No Es que venía manejando corazón en mi vida Yo no veo Hi We miss you El último video que hicimos El último en vivo No te miramos ahí Dijimos dónde andará Germán Esa mano Está aquí ¿Dónde? Aquí Chomi O sea no es mano Cochino Ay me asustaste Yo dije ¿Qué va a hacer? Ok amigos Los quiero mucho Bien Antoinette Muchas gracias por estar aquí Y agarra pompis Dice Hola Julio Voy a aprovechar Sí yo también No se ve pero No se ve Agarré un grasshopper Oh no No es un grillo Un chapulín Saltamontes Saltamontes Agarré un saltamontes Este en el aire Ay lo trae No marches Cállate ¿Ya lo mató? Yes amor Oh que asco Oh lo está mascando No juegues Oh no I hate that Oh that's so gross Sorry guys No lo está mascando Porque yo lo llevo así Por mucho tiempo Lo está matando Ya Bueno creo que Estas las mascando Oh se lo está comiendo No juegues Hermano Se lo comió Se lo comió Hermano que busca Si se lo comió Yo la vi que se la envió Los bigotes Que asco Dice que es proteína Dice que es proteína Le encanta Miren 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 Oh si mira Si te vas a voltear ¿Para ti para mi? ¿No que has visto eso? No Que dice Ya no vi No Carla ojalá que pronto Voy a hacer un Un walmart Hey Julio ¿Qué dijo Alejandro? ¿Qué dijo Alejandro? Oh está hablando Papacito No Andas muy ocupado Alejandro Y ya se quito Ya se te quito El Abre ¿El hambre? Yo también tengo hambre Yo no tengo hambre Gracias Karin Gracias Karin Y hasta Hasta hizo eco No me pensé que sonara Estoy dando una nalgadita Ahí está Una niña ahí Pues que no vea No la veo ¿Ya se fue para allá? Ah Pues Escucho que los niños Estaban jugando Y a Mirna A Mirna A Mirna Le gusta jugar con niños De veras Si ves a Mirna No lo beso yo Lo mando que se la ve Con cloro Ganalita Ok Te los dejo tantito Toma Para que ya me dole mi mano Ay Y se sigue jugando con May Y no por lo que se comió el perro El perro Ay que asco No Y está bien feliz con su botana Ni las patillas Este Que tienen Hola Pamelo Machado Tienen un poquito chiquitos ¿Y ella dijo hola? Sí Hasta tronadas ¿A poco lo escucharon? De verdad Sí El crunch crunch Sus patitas El I can't I cannot Si no Si no Si no Para ti Para la perra ¿Me quito los lentes? Amigos Yo les siento decirles que ya es hora de dormir ¿Vamos a dormir mi amor? Si sos Sigue afuera mi mojito Lo que es tiempo de comer Me dio gusto verlos Bendiciones Me encanta Gracias Gracias Era Pepe el grillo Era Tiene razón Era Se llamaba Oye mira que tan largo tengo el cabello Oye de veras no piso cortártelo Estaba ocupadísima Sí La huevito siempre está ocupada ahora Que bueno Está Subiendo su Su salón Anda la niña Anda buscando El grillo Qué bueno que lo agarró Porque ahí donde me bajé Es donde estaba ¿Verdad? Yo estaba por acá En el calado Y este Y lo correteó ¿Lo agarró al aire? ¿A la mar? ¿Sí? Ajá Mira la que canija Me está preparada para una Una versión zombie Sí es cierto Ajá ¿Pirna quiere otra cosa? No tiene sueño Tiene hambre Ajá Ya le agarré la analilla De todos modos No esto está muy alto Yo quedo acá A ver Súbete Yo puedo poner mi cabeza Mi cara en tu camisa Porque te la mancho Yeah No manches Jajajajajaj Me falleza May Housewife Y se le está sobando las pompis Ahora sí Me te llaman May May Sit Hold on May Espérate No Did you get it? That's cute ¿Qué esperabas que hiciera? ¡Sí se dejó! May Está Sí 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 No habrá lentes para perros Sí May May Ay 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 Me pegó Ándale Me cachetío Miren Ya lleva al gimnasio ¿No? No puedes ni respirar Esa es peor que nosotros Ok Bueno amigos Nos vamos Yo aún ni siquiera he bajado en mi bolsa del carro Vamos a comer algo porque tengo un hambre Uy Y se te quita la mano Qué bueno Se canta como yo Sí Está bien gorda Ok amigos Bye Nos queremos mucho Muchas gracias por habernos acompañado Ahí me los iba a poner pero ya me acordé que los usó May Es mi brazo Love you guys Bye bye Vayan a ver el en vivo de Memo Por favor Los esperamos allá Están los enlaces Sí Pongan los enlaces por favor amigos Buenas noches Bye bye a todos Bye amigos Los queremos mucho Ey Esa mano